El borrachín, el borrachín de la radio y pura música de borrachito Dab, como la de Cornelio Reina, hay mucha música dedicada a los borrachos, me refiero a que dan como para irse por unas modelos, de las dos, frías y calientes. Muy bien, entonces vamos a un tema musical, ahorita venimos para confirmar el horario, el programa que tendrá Anuargaona a partir de mañana y todos los viernes a través de Radio Romita, la radio diferente, ya no somos más la radio cultural y de entretenimiento, ahora somos la radio de entretenimiento y la radio diferente. Bueno, bueno, eso es lo de menos, el chiste es que ustedes se entretengan aquí, a través de estas ondas del internet. Vamos a escuchar a... Muchachita. Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Confía en mí Confía en mí Muchachita Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí Calma en mí Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amigo Junto a mí Muy bien Ya son las 7 de la noche Con 35 minutos Pues vámonos a los promocionales A los patrocinadores Si no, no nos van a pagar anual Entonces va a estar peor este asunto Vámonos Con nuestros patrocinadores Ahorita regresamos Sale Megacable llegó a Romita Si La mejor TV de paga Ya está en tu ciudad Con los mejores 105 canales La mejor programación Para toda la familia Con mejor calidad de imagen Y sonido 100% digital Aprovecha y contrata En el mes de mayo Con cero pesos E instalación inmediata Estamos ubicados En ayer de 27 Colonia Centro En Megacable Conectamos tu vida Aplican restricciones Empresa de costura De primera SA En Romita Solicita supervisor En el ramo textil Experiencia En supervisión De personal Y también solicita Personal para costura Interesados Llamar al teléfono 432-758-0436 Con Hugo Moreno De recursos Humanos Aquí En Romita Es el Axel Frente a la estudiante Romita Rayos Spock Invita Guanajuato Mírate Mírate No soy de billete Grande Vengo de un barrio Donde hacer Tito Material Seña Construye Decora Pizos desde 69 pesos Por metro cuadrado De primera calidad Ofertas en cenefas para baños Desde 9.90 Promociones en pegapisos Desde 46 pesos Cisternas y tinacos rotoplas De 1.100 litros Desde 1.590 pesos Maxiplas De 1.200 litros Desde 1.140 pesos Informes y pedidos Al 432-749-7533 Libramiento Oriente Kilómetro 0.5 Rumbo al Auditorio Municipal Horario De lunes a viernes De 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Y sábados De 9 de la mañana A 3 de la tarde Materiales Tito Diseña Construye Decora Cibercafé Mendiola Realiza tareas Descarga tu música favorita Y navega en la web En la renta de nuestros equipos de cómputo Recargas de tiempo aire A todas las compañías Venta de antojitos Botanas Y dulces Pago de servicio de luz Teléfono Sky E Infonavit Visítanos En calle Florencia Número 26 Colonia Roma Frente a la telesecundaria Cibercafé Mendiola Muy bien amigos Ya estamos de vuelta Ya faltan 20 minutos y las 8 20 y las 8 Y le vuelvo a preguntar a Noar Gaona De que se va a tratar el programa que tendrá mañana Y en que horario será Ok Este Pues el programa Bueno lo estamos Considerando para que sea Pues algo ¿Cómo se dice? Participativo Que sea algo Ligero Interactivo Interactivo Esa es la palabra Esa es la palabra que anda buscando Este El programa Bueno Es pensado Que El título obviamente Es una canción Una historia O una historia Una canción Que al final de cuentas Estamos A veces Freddy Nos pasan sucesos en la vida Y Siempre nos identificamos Con una canción Sucesos buenos Sucesos malos Sucesos cómicos Sucesos de todos Entonces Esos sucesos A veces los queremos compartir Y este programa Está pensado para ello Para compartir esos Momentos que nos pasan Para compartir esas canciones Que nos hacen reír Que nos hacen recordar Que nos hacen llorar Que nos hacen de todo Entonces este programa Es para esto Darle Bueno Ver su lado Cómico Ver su lado Melancólico Ver el lado de Todo lo que presenta Una historia Y Pues Hacerlo ameno Para las personas Y Para los radioescuchas Ok Pues aquí dice Paco Dice Como muchos Que llegaron Del DF Diciendo Que son nacidos Eso a que viene Paco A ver Ya me perdí A ver Paco A que viene El comentario Es que pregunte Que si soy de Romita Ah ya Eso es Pues yo creo que La mayoría De aquí De Romita Ya no es de Romita Excepto Freddy Hernández Yo si soy de Romita Nacido En Romita Señor Aunque parezca A veces que hablo Este medio Un idioma Medio raro No Ni español Ni inglés No vienes De Marte Freddy Yo vengo De miércoles Aún más Que no digas Que vengo Del planeta De los plutones Y hasta allá Desapareció Te viniste para acá Por eso desapareció Bueno Bueno si Para conocer la pregunta Si somos aquí Nacidos Crecidos Y vividos Aquí en Romita Entonces Estamos conociendo Aquí el estudio De Romita Y ofrecemos Servicio Para Romita ¿Cómo ves Freddy? Claro que si A mi me gustaría De verdad Se los digo Así Sinceramente Yo quisiera tener Aquí Pues Compañeros De aquí De Romita Que haya nacido En Romita Pero a veces Tristemente Son los que menos Apoyan Solemos Tener una costumbre Malinchista No todos Yo no digo Que todos Pero los que tienen Las facultades Para estar detrás De un micrófono Le hacen el feo A lo que se hace En la misma ciudad En tu misma Colonia O sea No apoyas Lo que se hace En tu casa Estás apoyando A otras Empresas afuera O en otro país Se te hace Como por ejemplo Ahí este señor De Don Chetos Es un programa Pues Digamos Bueno Pero Pues a todo mundo Se le hace maravilloso ¿Por qué? Porque viene de allá ¿Verdad? Y uno quiere hacer Un programa aquí Más o menos bueno O O un programa Y lo empiezan A juzgar A atacarlo A decir Que qué porquería De programa Qué porquería De radio Y no se dan cuenta Que es un esfuerzo Superior Lo que uno está haciendo Aquí en Radio Romita A lo que están haciendo Allá Don Cheto Y todo eso Porque ellos tienen Un monstruo Como medio de comunicación Que es Radiorama Y un monstruo Económico Nosotros tenemos Nosotros tenemos un monstruito Pero con todo y eso Le estamos echando Muchas ganas Por eso les digo Yo quisiera tener aquí A 10, 20 conductores Y que fueran aquí De Romita Y si los hay Si hay gente Que han estudiado Comunicación Pero Pues no quieren No quieren entrarle A este proyecto A este sueño A esta realidad A este A esta fantasía A este proyecto A esta cosa Que se llama Radio Romita Y que es De todos Y para todos Tocan Entonces Pues A veces Se tiene que tomar Este A veces Se tiene que tomar La El apoyo De De afuera Y por eso Este Bueno a veces Se preguntan Muchas personas Puedo preguntan Que si eres de aquí Porque como tenemos El apoyo De Joaquín El Pato Ramos Que es de la Ciudad de México Tenemos el apoyo De Lalo De Lalo Gutiérrez Lalo Galicia Que también es de la Ciudad de México Tenemos el apoyo De Rosy Aguilar Que también es De la Ciudad de México Tenemos el apoyo De Esmeralda Santana Que es de Ensenada Baja California Y el único Que es de aquí Es su servidor Don Kiko Díaz Bueno Don Kiko Díaz Él Forma parte De Radio Romita Pero En otro concepto Él Tiene rentado Un espacio No es directamente De la De la asociación No es forma No forma parte De la asociación De este proyecto Se le renta Un espacio Y pues Pero si es de aquí Entonces Yo requeriría gente Y les he hecho un llamado Requiero gente Valiosa En cuestión de ganas Tiempo Y Hambre ¿Para qué? Hambre para qué? Hambre de superarse Hambre de que les guste Lo que están haciendo Eso es todo lo que se necesita No necesita uno más A veces Personas tienen los títulos Y los tienen ahí colgados A veces hay personas Que estudiaron comunicación Y Están de maestros Están en otros lados Menos Realizando lo que Estudiaron No sé qué les hace falta Valor Iniciativa O siempre estamos con el ¿Qué dirán? Bueno Entonces Ahí está El proyecto Ahí está El programa de Anuar Esperemos Si lo apoyen Lo apoyen Todos Ustedes Nuestros radioescuchas Con su participación Porque a fin de cuentas Este programa Va a ser interactivo A lo mejor mucha gente No entiende la palabra Interactuar A lo mejor mucha gente sí Bueno Pues ¿Qué es interactuar? Es compartir Sus ideas Con nosotros Y nosotros Con ustedes O Entre ustedes Los radioescuchas De la forma En que está diciendo Anuar Compártanos ¿Si tú? No a lo mejor